...lector exitoso, ¿para qué Pino Solanas quiere ser senador nacional? ¿Para qué se mete en política? A ver. Bueno, por cierto que no me meto porque me vaya mal en lo mío, creo que nunca me ha ido mejor en mi profesión. Y con el viaje ahora, he estado en Canes y levantamos dos premios y también he tenido muchas ofertas para filmar. Pero bueno, esta es otra historia. Mi vida está muy ligada a una pasión, que la he expresado en el cine, esa pasión es el país. Entonces, muchas veces se dijo que mi cine era política, o muchas veces se me recomendó que dejara el cine pasar a la política, y en realidad yo hacía cine y expresaba esta pasión por el país. ¿La Hora de los Hornos es un ejemplo? Un ejemplo. ¿Cuántos años tiene la Hora de los Hornos? Bueno, fue terminada en el año 68, casi 25 años vamos a estar. Bueno, más o menos, no he sido indiferente a los grandes problemas del país, mi pasión ha sido la Argentina, he tomado partido, he oído, he sumado mi voz en todas las causas que he considerado justas, defendiendo siempre la democracia, defendiendo siempre los grandes intereses de mi país y los intereses nacionales y populares. A costa de eso he sufrido persecuciones. Ha estado auxiliado usted, ¿no? Sí, he tenido amenaza de muerte, he pasado siete años de exilio afuera, apenas el país entró en vías de normalizarse, regresé. Aquí me quedé, seguí opinando, cuando se produce la traición de Menem al electorado, en mayo del 89. Como usted sabe, yo me he expresado a lo largo de mi vida en las banderas y en los contenidos políticos del peronismo. Aprendí mucho de Juan Domingo Perón. Y bueno... ¿Usted lo conoció? Sí, yo lo conocí, lo traté bastante. Bueno, seguí expresando mis críticas, fui un crítico a partir de... Después de la elección, un crítico fuerte de cómo se hizo el proceso de privatización de los canales, sin un previo debate en la ciudadanía sobre el modelo de comunicación que se quería y sin debatir la ley de radiodifusión, considerábamos que era realmente una manera de... Una manera de negar la participación popular en un asunto tan decisivo que, como usted sabe, la televisión por su influencia es mucho más importante, le diría que las universidades y las escuelas juntas. Seguí siendo crítico de muchos actos que consideré corruptos del gobierno del presidente Menem. He denunciado a muchos funcionarios por corruptos. Se me tomó muchas veces como petardista, como loco, extremista. Bueno, terminé el rodaje de mi película El Viaje, el presidente Menem me puso un proceso por calumnias, ratifiqué mis denuncias y al día siguiente me balearon. A mí me sorprende mucho escuchar las declaraciones de Mira Figueroa cuando habla de no volver atrás a la violencia. Yo no sé a qué violencia se está refiriendo, porque cuando yo era ministro del Interior, a mí me siguieron, me siguieron todos mis pasos, me balearon, recibí dos tiros, seis me quedaban adentro. Era ministro del Interior del señor Figueroa y toda investigación se paró, ¿no es cierto? Los autores del atentado estaban muy cerca del poder. Entonces, yo no sé si Mira Figueroa se refiere a este tipo de violencia, que seguramente le estuvo muy bien enterado y todos recordarán las divertidas piruetas que se hicieron en el gobierno cuando un día decían que era un atentado, al día siguiente decían que era una tentativa de robo. El Parlamento también fue cómplice de esto porque no exigió una investigación, no hubo declaraciones formales. Y usted sabe muy bien que cuando se produce un acto violento, el destinatario es el conjunto de la comunidad. El que habla la puede ligar. Es un poco aquello como aquello de ramal que para, ramal que cierra. Son actos intimidatorios en una sociedad que todavía padece el miedo. Entonces, esto fue grave y esto cambió mi vida. Yo nunca quise meterme, nunca quise meterme ni en funcionario público. El propio presidente me había ofrecido a mi cargos cuando llegó al gobierno. Quizás porque nunca me sentí preparado para ello o porque no tenía la paciencia. ¿Usted llegó a ser amigo de el doctor Mene en algún momento? No, yo lo he conocido, por supuesto lo he conocido. Recuerdo que cuando estrené el exilio de Gardel en La Rioja, bueno, nos recibió con un asado, en fin, asistió a la función. Bueno, el atentado cambió mi vida. Recibí mucha solidaridad, miles de cartas, personajes anónimos. Lo que yo venía diciendo en altavoz era que la más grande corrupción que se estaba produciendo en la Argentina era que la Argentina dilapidaba los recursos genuinos con los cuales antes había capitalizado, ahorrado riqueza para financiar sus políticas de desarrollo, sus políticas asistenciales. Eso se estaba produciendo en un crimen extraordinario, que era la liquidación irresponsable de las reservas de hidrocarburos. Como usted sabe, el año pasado se vendieron en menos de mil millones de dólares, ¿no es cierto?, lo que a YPF le dejaba, mil cuatrocientos millones de dólares anuales, pero se vendieron por treinta años. Es decir, la Argentina rifó sus mejores yacimientos en plena producción, reserva potencial de cuarenta y dos mil millones de dólares. Bueno, estos son los grandes actos corruptos, como los grandes actos corruptos de todo un sistema financiero, ¿no es cierto?, que no es investigado, donde siempre es el Estado que se carga con las cuentas y tiene que saldar todas las deudas, de todos estos empresarios inescrupulosos, y una clase de dirigente, Neustadt, que en 15 años se llevó 105 mil millones de dólares de la Argentina. Esta es la crisis argentina. Entonces, todas las recetas monetaristas y de ajustes como las que estamos viviendo en la actualidad, que son de indudable beneficio, por lo menos para un 40 o un 50% de la población que vive la era del alegre shopping center, y no lo es para aquellos que están condenados al pozo negro, a la miseria, a cada vez más incultura, menos educación, salud. Y cuando vemos la inundación en el norte argentino, es lo mismo que en el año 83. Han pasado casi 10 años y la Argentina, una clase de dirigente que no ha atendido a esto, y cuando encima los argentinos recordamos que en realidad, al menos los de mi generación, y ni que hablar para los más jóvenes, que hemos vivido entre dos alternativas nefastas, o gobiernos totalitarios, militares, o democracias fraudulentas, democracias corruptas. Ninguna de estas dos cosas quieren los argentinos. Por eso, mi convocatoria, la convocatoria del Frente del Sur, unidos los que hasta hace muy poco estábamos desunidos y recibíamos las bromas y los chistes críticos, porque no se podía unir todo este espectro tan amplio, que quiere progreso, decimos que otra Argentina es posible. Los países desarrollados que se toman como modelo, lo han dicho siempre, son altamente proteccionistas. Japón, Alemania, Francia, yo he vivido 8 años afuera. Usted no se puede llevar un franco, una peseta, una lira. Va preso si se la lleva. Está todo estipulado lo que se puede llevar. Estos países construyeron su riqueza capitalizando el ahorro, capitalizando su propio trabajo. Y el fin de todas sus políticas, el primero es el progreso social, el bienestar social de su población. Y defienden con uñas y dientes su patrimonio nacional. Ni que hablar del petróleo. El año pasado, media humanidad o medio planeta fue movilizado militarmente por la guerra del Golfo. En fin, sobre estos modelos, nuestro mensaje es un mensaje abierto. Un mensaje abierto a todos los peronistas que están descontentos y que ven acá una opción que vuelve a levantar las banderas democráticas, nacionales y populares, como los radicales y sobre todo la juventud. Somos la opción de la gente joven, que siempre es la variable realmente de ajuste de todos estos planes. Me permitiría dos o tres preguntas muy puntuales, muy cortas. ¿Usted cree que si Perón viviera hoy, haría la política de Menem? Por supuesto que haría exactamente lo contrario. Perón dejó muy bien estipulado lo que quería en su discurso del primero de mayo del 74. Y la política de Perón no difiere en los grandes rasgos de cualquier política socialmente avanzada de cualquiera de los países grandes del primer mundo, sin ser imperialista, cosa que los países del primer mundo lo son. ¿Cuál sería, por ejemplo, país con el que usted ideológicamente o filosóficamente sueña como modelo para aplicarlo si usted tuviera el poder para hacerlo? Sí, yo le diría a Nauta que yo no sueño con ningún país para copiar, porque esto sería lo lamentable, que a esta altura de la vida nosotros volviéramos repitiendo el error argentino que siempre copia el último modelo, ¿no es cierto? La última teoría que está en boga. Pero sí seríamos necios si fuéramos incapaces de aprovechar la experiencia avanzada, no solamente de los países más avanzados, sino de América Latina también. ¿Cuál sería? Por supuesto, por supuesto que nosotros tenemos... Por supuesto que en la Argentina también tendríamos que ver en la historia, en los 10 años del gobierno peronista hubo modelos altamente avanzados, ¿no es cierto?, en todo lo social. Y si vemos, por ejemplo, en las democracias del norte europeo, por ejemplo, en Escandinavia, es extraordinario, creo que son los países más avanzados socialmente del mundo. Y la economía del Estado llega a ser casi el 60% del Producto Bruto Interno. Igualmente Francia, he vivido muchos años en Francia, he vivido en Italia, y bueno, existe el seguro, en fin. Hay una serie de políticas sociales tremendamente avanzadas y sobre todo hay una gran conciencia nacional y hay una defensa absoluta de los intereses nacionales. Usted no le puede vender a Europa nada, de tan altamente proteccionista de su economía que es. ¿Cómo vio usted la caída del muro de Berlín, el episodio donde, digamos, un modelo de sociedad fracasa como el tema comunista en Rusia? Bueno, yo creo que se veía venir que una burocracia, una dictadura de una burocracia, por más que levante banderas avanzadas sociales, esto era algo que se venía... Gracias. 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 Gracias.